Me encantaría decir que va todo divino, que va todo perfecto, pero no. Tuvimos problemas con... porque, a ver, esto iba a estar blanqueado, esto iba a estar pintado y nosotros sobre esto íbamos a pintar. Pero había trabajo excelente que ya estaba programado de otros chicos, pero que estaba todo bárbaro, pero no nos tocaba a nosotros trabajar sobre su trabajo. Y además ellos, para mí, eran parte del proyecto de Arriba a los Corazones y para mí ya estaban invitados. Acá hubo una suerte de desencuentro comunicacional, esas palabras raras que usamos todos ahora, pero es como que no nos llegamos a hablar directamente unos con otros y yo di por sentado cosas que no debería haber dado por sentado. Yo no voy a meter ni a la municipalidad, ni a nadie, voy a tratar de ordenarlo todo desde mi esfera. Yo les propuse que gestionar para ellos pintura, una vez que se termine este evento, me voy a ocupar de gestionar pintura, es mi compromiso. Pero además, como yo, para mí ya estaban invitados desde antes, que fueran parte del proyecto, los sigo invitando y no me voy a mover de acá hasta que vengan, por favor, que hace frío. Yo sé que muchos terminan de trabajar a las 6 de la tarde y los voy a estar esperando. Y todos nosotros, que somos parte de este proyecto de Arriba a los Corazones, vamos a tocar nada más que hasta donde tocamos. Y no avanzamos ni un centímetro más. Queremos que esta sea una construcción, que sea una construcción entre todos y que sea con un Arriba de los Corazones, que sea cierto.